Música 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 O es conmigo Si necesitas una palabra de Dios Música Música Yo soy de los que veo todavía que nada puede dar el hombre si antes no lo recibe y de los que cree todavía en el ruedo, en la súplica en la intercesión me he creído lo que pone en la escritura y el más grande hombre de revelación dijo, rogad por mí para que me sea la palabra pues imagínense este pobre gitanico como necesitará el ruedo y la súplica de una vida necesitada puedes alzar tus manos por favor y si necesitas una palabra le rogas al Dios que tiene la palabra que use este pueblo que siervo en esta tarde para hablar con usted bendigo tu persona adoro tu mano y tu hijo de vida si tú quisieras esta tarde utilizar esta vasija mira con las vidas mira con los corazones creo en tu palabra más que nunca Dios creo en el efecto de tu palabra creo que tu palabra transforma Dios mío creo que tu palabra respasa los rindeles el alma humana y no llega donde nadie llega si tú en esta noche provocaras un cambio una transformación en nuestras vidas a través de tu hermosa palabra ¿cuántos pueden decir un fuerte amén? amén damos un fuerte aplauso damos un aplauso si puedes apagar este foco de tortura este de aquí es del medio esto es de aquí Dios te bendiga bueno que Dios bendiga a mi hermano Ramón y mi hermano Noé amén que Dios los bendiga amén gloria a Dios pues la verdad es que si a ustedes les ha costado hacer esta reunión yo les contaré los obstáculos que he tenido para no meter más pena pero como nos movemos por fe todavía y creemos aún en los propósitos de Dios es verdad por eso estoy aquí miren yo estoy aquí fuera de mi hábitat ahora lo van a entender yo no me dedico a esto a mí me cuesta mucho salir es verdad que a veces hay alguna iglesita una zona que nos quiere invitar y para mí es un privilegio un honor pero yo no me dedico a esto yo soy pastor soy pastor a mí me cuesta flores pues salir de mi hábitat del pastoreo pero de vez en cuando creemos que en la voluntad del Señor pues aceptamos esa invitación para hacer bien al pueblo y ese es el motivo de que estoy aquí así que les va a predicar no un predicador elocuente sino un sirvo de Dios con corazón de pastor amén estos voy a predicar algo que de esta manera no lo he predicado está totalmente nuevo eso causa en mí alguna dificultad algún error pero me da igual a mi edad y con los años que llevo no tengo de cuidarme tanto mi léxico o mi forma de oratoria sino el efecto que haga la palabra un médico con esa interrupción voy a predicarles algo voy a hablarles de de que antes de que venga la tragedia una vida un pueblo un hogar una iglesia hay síntomas que evidencia que vamos por más camino y creo que el mejor de los médicos más allá de aquel que te puede curar la enfermedad es aquel que te la previene pues hoy vamos a usar la palabra de Dios como esa medicina que previene de las tragedias de las vidas que empiezan bien y acaban mal de las iglesias que parece que lo van a alcanzar todo y empiezan a apagarse y a disminuir de los pueblos que empiezan bien y acaban cayendo de la gracia por eso en esta tarde quiero predicarles con el corazón y el alma una palabra de advertencia sé que es difícil con este micro este micro y la megafonía no nos deja alzar la voz si yo alzo la voz se apaga y no saben ustedes el malo que hacen la garganta cuando un predicador alza la voz y se le apaga la garganta así que yo como estoy acostumbrado a tener este ambiente esta clase de gente que oye la palabra ustedes coman mastiquen si algo les hace bien de vez en cuando me dicen amén ya marán de verdad feliz voy a predicarles la palabra el pasaje que vamos a utilizar para hablar las evidencias que evocan a una tragedia y como evitarlas se encuentra en 1 Samuel capítulo 3 un pasaje famosísimo que nos va a ilustrar para poder predicarles esta verdad bíblica dice así la palabra del Señor y el joven Samuel ministraba Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que ya no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y ahora fíjense y antes que la lámpara de Dios fuese apagada voy a repetir esto antes que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel y el respondió M aquí antes que la lámpara se apague antes de la tragedia hay unos síntomas que denotan dejadez hay unos síntomas que evidencian que algo no funciona y de eso vamos a hablar este pasaje y esta palabra antes que la lámpara se apague no solamente señala una hora específica sino un antes y un después el antes que dio lugar a la tragedia es como el conómetro que contiene una cuenta atrás antes de que todo estallara por los aires para que ustedes entiendan lo que quiero decir vamos a hacer un poco de análisis del pasaje y hablar de que tragedia nos estamos refiriendo la tragedia fue de dimensiones extraordinarias creo que es episodio bíblico y la tragedia bíblica de las mayores catástrofes que Israel sufrió a lo largo de su vida y tuvo muchas dice la palabra que un día los israelites han tenido una derrota una derrota de dimensiones impresionantes han muerto en una sola batalla en un mismo día 30.000 soldados a eso hay que añadir que dentro de la mortandad de los soldados de Israel han muerto los dos hijos del sacerdote Ocni y Fines a eso hay que añadir que los filisteos osados no se seren ha ocurrido otra cosa que viendo el arca sola en medio del campo de la batalla la han cogido la han sustraído y se la han llevado al campamento la tragedia es de una envergadura extraordinaria como estamos viendo en el pasaje pero fíjense que esta tragedia tiene un alcance que provoca daños colaterales cuando Elí recibe la noticia la noticia de que han tenido derrota la noticia que han sustraído el arca esa noticia es como un ciclón que arrasa con todo Elí es un hombre corpulento fuerte robusto pero el ímpetu de la noticia viene con tanta fuerza que lo derriba con tanta mala suerte que cayendo hacia atrás ha perdido la vida pero la noticia y la tragedia sigue cometiendo y haciendo más daños colaterales ha llegado la noticia a una mujer de las mueras de Elí esa mujer está encienda y dice la palabra que cuando oyó la noticia de repente le vivieron dolores de parto el parto se complicó y perdía la vida hasta morir y muriendo le quedó tiempo para poner nombre a esa tragedia y a su niño le puso un nombre que ningún padre ni madre le quisiera poner viendo la dimensión de la tragedia viendo la catástrofe de lo acontecido se ha mirado al niño ella muriendo y perdiendo la vida y le ha dicho te llamarás sin gloria mira a ver de ponerme porque si no me va a gustar un montón vale sin gloria han visto la dimensión de la tragedia una catástrofe impresionante 30.000 soldados muertos los hijos del sacerdote muerto el sacerdote muere el arca es sustraída una mujer dando a luz muriendo y poniendo un nombre que será una lacra a toda una generación la generación Icao la generación sin gloria la generación que vivirá sin presencia una generación marcada por la dejadez por la religiosidad una tragedia de dimensiones impresionantes si nos adentramos un poquito más ahora está mejor un poquito más en la panorámica del pasaje nos veremos que no es que porque hubiera gente en un lugar equivocado porque a veces pensamos que las tragedias son consecuencias de un liberazgo corrupto o un liberazgo que no está en su lugar pero esto no es lo que dice la Biblia ya que habla del liderazgo y habla de Elí y en el capítulo 2 dice la palabra dice yo te escogí por sacerdote tienes llamado Elí yo te escogí por sacerdote y te di multitud de promesas entre muchas de ellas es que te di a ti a la casa de tu padre y a tus descendientes el privilegio de ser mi sacerdote para siempre y ahora dice yo escribí la hoja de tu propósito Elí yo la escribí la tengo delante de mí dice la palabra en el capítulo 2 verso 28 y verso 30 dice yo había dicho acerca de tu casa que tú y los tuyos ministraríais mi santuario por siempre que serías un hombre de honra yo había dicho esto lo tengo escrito en la hoja de mi propósito para contigo más viendo tu conducta más viendo cómo has consintido el pecado en tus hijos sin poner remedio ni freno lo que yo había decidido lo que yo había guionizado en la historia de mi propósito para ti lo rompo te lo quito lo que pensaba darte se lo daré a otro y ahora escribo otra hoja de propósito y desgracia a consecuencia de tu conducta querías de ser honorable pues serás una lacra para toda tu familia no habrá anciano en tu casa todo hombre morirá en la edad viril vas a ser una lacra de generación en generación toda tu familia te recordará y dirá ¿por qué Eli se comportó de esta manera? querías de ser los ministros del santuario pero a causa de tu conducta a causa de permitir el pecado dentro de tu casa los hijos de tus hijos que tenían de disfrutar de las ofrendas del santuario mendigarán a las puertas del sacerdote tope algún ministerio para comer pan esta es la nueva hoja de ruta herí para ti porque preferiste honrar antes a tus hijos que a mí porque tu prioridad fueron ellos antes que yo terrible y esto te será por señal en un mismo día tus hijos morirán es grave ¿no? dígame a lo es fuerte ¿no? que Dios tenga una historia para ti de gloria de bendición y que por tu conducta Dios tenga que romperla y escribir otra de tragedia y de lacra es grave ¿no? esto no es lo más grave todavía más grave el recebimiento de la advertencia porque aún no es una sentencia firme ay padre aún no es una sentencia firme la sentencia firme viene de la boca de Samuel pero ahora es un profeta que le está advirtiendo y le advierte y lo que más me asombra saben que es la pasividad de cómo recibe la advertencia del juicio no lo entiendo que Dios te diga mato a tus hijos te quito el ministerio de lo que tenía para ti se lo doy para otro si me lo hace a mí como me ha dicho el amor no me conformo no voy a hacer algo para demostrarte que puedo mejorar que quiero cambiar lo peor de mí no es el consentimiento por el pecado es que ha muerto la sensibilidad de recuperarse no sabes quién es Dios el que no sabes quién es que no sabes su historia él es soberano y lo que determina lo hace pero él es padre un padre como decía que a veces le tira de la chaqueta y te atiende un padre que teniendo más fuerza que todos a veces se deja ganar un pulso por sus hijos un padre sino que se lo digan Ezequías Ezequías recibe la misma sentencia de advertencia ha entrado Isaías al palacio se lo ha quedado mirando y le ha dicho rey Ezequías has hecho lo malo delante de Dios ordena tu casa que te mueres y ahora el rey le pone la corona la tira quita el manto de real no alterca contra la palabra del profeta ha vuelto la espalda se ha puesto contra la pared y ha dicho Señor acuérdate que en otro tiempo te fui fiel no puedo apelar en el presente porque en el presente soy una catástrofe pero en otro tiempo te fui fiel si me das una oportunidad te demuestro que puedo cambiar y dice la palabra y antes de que el profeta saliera Dios le ha dicho Isaías vuélvete y dile al príncipe de mi cuerpo dile que me acuerdo y dile que le restauro y dile que no morirá tu conducta y tu actitud pueden revertir el juicio y la disciplina de Dios para tu vida adoro 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 aleluya no hace nada no hace nada se queda igual inerte nos adentramos más en el panorama del ambiente hemos visto la tragedia hemos visto que por la conducta el Señor tiene que cambiar sus planes para con él y ahora fíjense la panorámica del ambiente y los síntomas de una decadencia capítulo 3 dice no había visión ausencia de visión número 2 y la palabra escaseaba sin visión sin palabra después adentramos un poco más en eso y cuál fue el resultado de una administración sin visión y sin palabra número 3 tolerancia del pecado el pecado se empezó a tolerar en medio del santuario santo y dice la escritura en el capítulo 2 verso 17 y era muy grande el pecado de los hijos de allí era muy grande noten ausencia de visión ausencia de palabra igual a tolerancia por el pecado las tragedias no vienen de repente de la noche a la mañana la decadencia es un proceso que oscurece que oscurece la misión que hace que la palabra de Dios empiece a ser menospreciada dando lugar a la tolerancia por el pecado me dejan así de pasar a decirte ¿has visto gente que se permite cosas ahora que antes no? hay alguno que ríe es que somos más modernos es que menos mal somos no no hay visión y escasea la palabra de Dios en tu vida la santidad es extrema la santidad es extrema la santidad es peligrosa para el religioso libertino la santidad no tiene límite aleluya ¿sabes? me encanta ministrar a la juventud porque la juventud piensa que tiene la lámpara maravillosa de ala lido y han descubierto el cáliz de la felicidad porque ahora pueden vivir como quieran las consecuencias de la tolerancia en una vida es la semigencia de falta de visión y menosprecio a la palabra de Dios no lo hables libertad religiosa habla de carnalidad del liberalismo porque aún dice mi Biblia que es sin santidad sin santidad y la santidad no es orar padre nuestro la santidad es apartarse del pecado de lo que vuelve a pecado si esto te vuelve a pecado apártate la ruina nos está buscando santidad aleluya aleluya sin romántica sin romántica ausencia ausencia de visión ausencia de palabra dio lugar a la tolerancia por el pecado y esto que provocó que la gente se riera del santuario dice y los hombres menospreciaba las ofrendas claro viendo el comportamiento claro si yo canto aquí y bailo allí yo soy así ¿vale? porque no aquí canto y ahí bailo confundimos a la clientela gloria a Dios confundimos a la gente o cantas o bailas o no o cantas o bailas o luz o tinieblas gloria a Dios es que algo nos quejamos la gente que tenemos sobre silencio es que nos quejamos no oran no más caen pero ¿quién tiene ministrando contigo? ¿qué altura hay? ¿dónde está el ejemplo? fíjate en Dios que excusa más barata el trípico Pablo dijo a Timoteo ¡sé ejemplo! claro fíjate en Dios no lo vi jamás a Dios a usted sí pues mi vida dice que a Dios nadie lo vio jamás pero a ti y a mí nos ven cada día somos los representantes de Dios en la tierra compañero y había conductas tan deplorables que la gente empezó a decir va va a ser como este no vale la pena ofender aquí y sacrificar aquí era delirante el ambiente esto es un espíritu que ha estado mucho tiempo dice la palabra mi nombre es lo afirmado entre vosotros entre los gentiles por vosotros por vuestra conducta ¿me dejáis? ¡mé! aunque me matéis o ponemos freno o vámonos o somos de verdad o al menos lo intentamos basta ya de hacer daño a la hora no, 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 no basta ya de hacer daño la hora de ellos no quiero que hablen mal de la hora de Dios por mi causa prefiero retirarme a tiempo tolerancia que dio lugar al menosprecio en las cosas de Dios muy tolerables por el pecado y ahora dice ¿están aquí hoy? ¿aún bien? ¡mé! y ahora la escritura señala el origen del mal donde se herogenó el principio de esta tragedia vengan conmigo capítulo 2 verso 12 y los hijos de Lí eran hombres impíos ese es el origen cuando igual como en Ezequiel y en Isaías nos dicen el origen del mal se originó en Luzbel en el cielo pues de la misma manera la Biblia escarba que nos muestre el origen de donde nació la tragedia y los hijos de Lí eran hombres impíos no me paran ahí mucho en decir y hablar de la impiedad porque quiero resaltar que estos eran hijos de Lí eran hijos de Lí porque Lí da hijos eran hijos de Lí pero no eran hijos de Dios eran hijos de Lí herederos del linaje del sacerdocio porque hay familias que tienen padrinos que causan linajes sacerdotales pero ser de linajes sacerdotal no evidencia un nuevo nacimiento hagan lo que quieran materme o tírenme al río manzanares pero voy a predicar la palabra de Dios eran hijos de Lí hijos de un sistema que también engendra hijos quienes son los hijos de Lí hemos pensado la mayor equivocación de este siglo y hablo por mí porque yo he pasado por esta escuela porque yo he tropezado en este error saben ¿saben cuál ha sido el mayor de nuestros errores? el mayor de nuestros fracasos en nuestra visión que hemos dado por hecho que nuestros hijos que se gestan en un vientre mientras cantamos alabanzas que corren por los pasillos que duermen en medio de nuestros cultos que corren que saltan hemos dado por hecho que por esta razón ya son hijos cometiendo roba en el mayor de los pecados pensar que el evangelio se hereda como un piso o un coche y damos por hecho que mi hijo o que mi hija por nacer donde ha nacido por correr en medio de los cultos ya son hijos de Dios y los tratamos como tales las tratamos como tales como creyentes ¿sabéis? ¿verdad que no hacemos el bautismo de infantes? ¿o sí? estoy asustado yo me lo veo todo ya no bautizamos a los niños recién nacidos ¿no? igual es que yo soy del 73 y a mí me ha bautizado un cura he pasado a la pila igual a los jóvenes les suena esto chino nos bautizamos a infantes ¿me dejáis con cariño? pero hemos aprendido a hacer la comunión católica nos bautizamos un niño no tiene pero con 13 años con 14 años sin apenas haber tenido un encuentro con Jesús dando por hecho que corrieron en nuestros cultos hicieron algún avance una obra de teatrillo les hacemos la comunión yo tengo vídeos y fotos antiguas como ustedes desde el principio de nuestra obra y he visto los bautizos una casaca larga lloros y huevos ahora vemos a nuestras hijas con brilli brilli haciendo morros y santís el día del bautismo o no pasa aquí en Madrid solamente pasa allí en el mar Mediterráneo en la comunión nos bautizamos con 13, 14, 15 años para hacer la boda por el culto es que yo me he casado con la iglesia católica también y queda tan bonito que un padre te dé la bendición que queda bonito luce más la boda luce más vamos a decirle al pastor que la gana del culto hay que bautizar a la niña hay que bautizar a la niña y cargamos un lastre en personas no nacidas que tienen que cumplir responsabilidades de gente nacida acarrear disciplinas que hoy nos están buscando un millar de problemas que tenemos que juiciar y disciplinar a alguien que no ha nacido de nuevo hijos de mí me dejáis porque el evangelio no se hereda esto va de encuentro personal cría a tus hijos no para que se casen por un culto sino para que se encuentren contigo amén aquí yo le me habéis llamado el origen del mal dice eran hombres impíos y dice donde nació la impiedad como la impiedad pudo forjarse en sus corazones habitando en un lugar santo proveado de lugar santo de vestiduras santas de cánticos santos de sacrificio de larga de liturgias de fiestas como es posible que se forjara en piedad en un ambiente santo pues sigue diciendo la Biblia porque no tenía conocimiento de Jehová me dejan ahondar aquí un poquito como 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 que no tenían conocimiento acaso no leían la ley todos los días obligatoriamente formaba parte del plan religioso familiar leían la Biblia pero la Biblia no habla de conocimiento intelectual cuando dice la Biblia no tenían conocimiento de Jehová no está hablando de conocimiento del intelecto sino conocimiento experiencial experiencia para que lo entiendan es como el que estudia mecánica y nunca arregla un coche sabe pero no tiene experiencia nunca ha manchado sus manos de gasa le dice cómo cambiar la Biblia pero nunca ha cambiado una Biblia a esto les pasaba lo mismo sabían pero no habían experimentado conocer es igual a relación no tenían conocimiento tenían solamente el conocimiento intelectual ¿sabes? el daño que hace la falta de conocimiento experiencial en medio del liderazgo que lo hay dice Oseas capítulo 4 mi pueblo fue destruido no por ser menor dice por falta de conocimiento y dice Isaías capítulo 5 mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento luego entonces la ausencia de conocimiento dio lugar al cautiverio a la destrucción de un pueblo luego tendremos de mirarnos tendremos de mirarnos qué clase de conocimiento estamos transmitiendo a nuestras vidas a nuestro pueblo a nuestros hijos porque por falta de conocimiento un pueblo se destruye por falta de conocimiento el pueblo es llevado cautivo ¿sabes? ustedes decían es que no leen no, estos leen ya la haría pero dice Oseas capítulo 8 ya no entraré en algo que os va a gustar dice les escribí las grandezas de mi ley luego entonces mi ley era leída dice más fueros venidas por cosa extraña atención vamos a rescatar una palabra del capítulo 3 para entender esta verdad bíblica recuerdan que dice la palabra que la palabra de Dios escaseaba ¿recuerdan? ¿sí o no? escaseaba la palabra de escasear habla de un valor numérico o sea la palabra escasear no quiere decir que no había palabra o había poca palabra no está hablando de un valor de peso está diciendo la palabra de Dios dejó de tener valor para él eso está diciendo la palabra de Dios dejó de tener valor para los hijos de él la sabían pero como no había relación no había experiencia el conocimiento no servía para nada ¿por qué? porque hay una sola manera de tener conocimiento pleno en las cosas de Dios cuando la palabra nos insta y nos dice que es la falta de conocimiento no habla de el intelecto no habla de saber Biblia habla de relación personal que genera fruto no sé si entienden miren la ausencia de relación dio lugar al menosprecio de lo escrito la gente no es por falta de leer es por falta de comunión no es la falta de lectura señores no es falta del saber es la falta de intimidad eso es la palabra conocimiento conocimiento y desvertientes yadar y nosco y coinomía y las tres hablan de experiencia de relación de intimidad de relación con Dios que engendra vida Dios no engendra a través del intelecto Dios engendra a través de la experiencia personal y una vida que ama estar en su presencia estamos ante una generación que sabe más que nunca están conmigo siempre y yo estoy orgulloso de esto estoy orgulloso que en nuestra misión haya más conocimiento que nunca yo digo cualquier joven de verdad y de asusto de conocimiento de cómo te exponen una doctrina saben todas las escuelas yo estoy asustado hablan de las escuelas teológicas como si fueran nacidos en el 1500 parecen compadres de Juan Calviño te hablan del carminismo del arminianismo de Pelagio si eres semi-paregiano me dejan un poco una nota un día yo estaba ministrando una cosa y dije algo y un joven me dijo esto es semi-paregiano y me han insultado palabra de olor digo ¿qué dices muchacho? si que esto es de Pelagio digo Pelagio que era un cantante de ópera Pelón es mi ignorancia yo soy de los que aprendió a leer con la Biblia yo no filtro mi doctrina por la escuela yo filtro la doctrina por la palabra nuestra misión ha tenido un antídoto ante las falsas doctrinas ¿saben qué ha sido? que los hombres que no tenían mucho conocimiento dieron su vida a este libro a este libro este era el libro principal esta es la escuela geológica que nunca se engaña y ahora todas las doctrinas las pinto por el libro saben mucho pero ahora un poco lo puedo decir porque amo la juventud ahora un poco saben mucho el conocimiento intelectual de nuestros días es elevadísimo aman y defienden el escrito pero ignoran quien es el escritor estudian a Calvino cuando hay que buscar a Dios de rodillas aman al escrito pero ignoran al escritor hay que amar al escritor del libro hay que amar al escritor del libro ¿qué dices? ¿qué estás diciendo? ¿que no leamos? no te estoy diciendo esto te estoy diciendo que si es y no tendrás una cabeza muy grande un corazón pequeño y serás capaz de estar ocioso de ser tolerable pero si te encuentras con él en la intimidad no digas nada si te encuentras con él a solas si desvelas en las madrugadas por estar con él tu vida será transformada es antiguo perico pensábamos que eras un predicador más moderno lo siento en mi tiempo solamente había dos canales si llore si le sirvo a Dios si sé de Dios que me estás diciendo está rompiendo mis esquemas si sé defender una doctrina gloria a Dios por ello ¿sabes arrepentirte delante de Dios? ¿sabes humillar tu corazón con lloros súplicas y huevos? ¿sabes lo que es llorar por el pecado? ¿sabes lo que es interceder por una persona necesitada? ¿te has quedado alguna noche sin dormir y sin comer y sin leer solamente buscando el cuerpo de Dios? es que yo hago es que tengo mucha actividad somos jóvenes activos vamos a los pobres gloria a Dios por eso yo también yo fundé una misión llamada Sembradores de Esperanza cuando se fue de pastores para la España que hacíamos todo eso gloria a Dios pero veo en la Biblia y veo en el capítulo 7 de Mateo que hay hombres y una generación que argumentará Señor en tu nombre hicimos en tu nombre hicimos y Jesús nos mirará y dirá nos conozco vosotros argumentáis conocerme a mí porque habéis leído sobre mí pero nos conozco os prometo que nos conozco nunca estuvimos una noche a solas muchas veces te llamé y no respondiste pensaste con servicio podías comprar mi amor pero mi amor no se compra con servicio sino conmela a Dios nunca os conocí esta palabra con cariño ni de apartados de mí mendedores de maldad y esto me rompe me vuelve loco Eugenio me vuelve loco pero si dice que están sirviendo a Dios si dice que están haciendo cosas en el nombre de Dios y me decía la palabra me dice la palabra no es maldad porque pretender servir a Dios relación es maldad la mayor de las maldades es el atrevimiento de querer servirles y conocerles es maldad has cambiado la terminología si les acaba sonando pero desde eso la palabra dijo Jesús Juan 14 el que me ama note la prioridad el que me ama el que me ama dice el que me ama mi palabra guardará note la prioridad amor por relación amor por entrega y ahora dice mi palabra guardará no dice sabrá de palabra sabrá de antología no el que me ama no sabe obedece 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 que adoro Jesús no sé cuándo llevo voy a intentar y finalizando. La relación por encima de todo. Porque la humildad viene por falta de conocimiento. Conocimiento experiencial. De relación íntima que genera fruto. Me dejan continuar un poquito más. No sé ni la hora que es. Dice cuando no se echan aquí. ¿Qué edad? Ahí me queda menos. Escribe Dios a través de Juan. Escribe a la iglesia de Jesús. Capítulo 2. Y dice Tengo contra ti. Y cuando dice Dios tengo contra ti ponte a temblar. Tengo algo contra ti. Y cuando vemos esta tesitura de Dios hablándonos ¿Qué pensamos inmediatamente? ¿Pecado? ¿Qué puede tener Dios contra nosotros? ¿Pecado? Y ahora veo en mi Biblia que la acusación de Dios contra eso no es por pecado. No hay desorden. No hay falsa doctrina. Es más tienen tanta elocuencia que examinan a los falsos profetas. Pero dice Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo? Has dejado tu primer amor. ¿Cómo no? Si sigo sirviéndote si sigo en el culto no. He dejado de ser tu prioridad. Y yo no soy plato de segunda mesa. Esto no funciona así. Mi primer mandamiento es amarás a Dios con todo. Yo no estoy contigo para ser segundo. Yo tengo de ser lo primero en tu vida. Tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¿Te digo una cosa que te puede cambiar la vida? Así yo te la voy a decir y te puede cambiar la vida. ¿Te le digo no? ¡Sí! ¿Te gusta buscar a Dios? ¡Amén! ¿Te sientes bien cuando tú buscas a Dios? ¡Sí! ¡Ay, no vale de miedo! ¡Amén! ¿Te sientes bien? ¡Amén! Cuando tienes necesidad y acudes a Dios. ¡Amén! Cuando tienes un problema y acudes a Dios. ¡Amén! Cuando quieres agradecer a Dios y acudes a Dios. ¡Amén! Y si yo te dijera que Dios te anhela que Dios es el que quiere estar contigo por encima de tu deseo que dices que te lo digo yo que Dios te sea estar contigo cuando dice dejaste el primer amor cuando dice que el que me ama no está hablando de las veces que tú vas a Dios cuando tienes necesidad cuando tú quieres agradecer no habla de eso la Biblia habla de las veces que Dios te encuentra cuando Dios te busca a ti. Esta es la realidad de la relación. Es normal que yo vaya donde Dios si no tengo donde caerme muerto si cada día vivo del sustento y de la provisión por la fe cada día le pido por salud tengo que orar por más de 500 personas de la iglesia claro que yo tengo de buscar a Dios tengo de rogarle por mi casa claro que tengo de pasar tiempo y en las noches a veces sin dormir porque tengo necesidad pero esa no es la relación que está hablando de la Biblia tengo contra ti no es eso es que cuando yo te busco perico no te encuentro es cuando yo abro y te pico la puerta a las horas que soy un romántico apasionado y te pico la madrugada y te digo ábreme amada mía has dejado de responder ya no respondes tienes tus pies limpios y cual su la vida arrogante te das el gustado de quedar teniente mientras que Dios te llama porque desea estar contigo tú vas a él por necesidad él viene a ti por amor porque quiere estar contigo porque ese es el el objetivo del plan de salvación restablecer la comunión perdida estar con la criatura y ese leico que se oye en este el edén donde estás tú sigue buscándose en mano hasta que en el calvario pega el grito desgarrador consumado ¡eh! ¡lo hemos conseguido! de la Biblia que hemos sido llamados a ser famosos ¿eh? ¿no? pues parece a que nos den likes a levantar seguidores ¿no? ¿no verdad? pues parece hemos sido llamados a tener comunión con él y la comunión y la comunión no es las veces que tú vas a buscar a Dios en definitiva y no las veces que Dios te encuentra a ti cuando quiere estar contigo te presento a un Dios romántico un amante insaciable que le sea estar contigo es el eco de su voz que se escucha desde el monte sin ahí diciendo a Moisés quédate conmigo que se vayan todos pero tú quédate conmigo es el Dios es el Dios que te anhela por encima que le cantes por encima que toques el piano por encima del servicio por encima del pastoreo por encima de predicar quédate conmigo para eso te salve para poder estar contigo es el llamamiento supremo de Jesús a los discípulos capítulo 3 y escogió a 12 dice que en primer lugar siempre nos gusta leer lo otro para predicar y verdad para conquistar y es verdad pero en el principio la prioridad dice y escogió a 12 con unas razones dice para que estuviera con él por encima de predicar por encima de escribir por encima de cantar Dios quiere estar contigo esto es una locura yo entiendo que quiera estar con él pero no llegaré nunca a comprender por qué él quiere estar contigo Aleluya te adoramos Jesús por eso ¿sabes qué pregunta Dios? ¿qué pregunta? ¿cuánto sabes? ¿qué pregunta? ¿qué pregunta? ¿qué pregunta Dios? vas a ver si estamos bien con él y pregunta ¿cuánto lees? ¿cuánto sabes? no estoy haciendo apología de los letras yo leo mucho y estudio mucho porque tengo necesidad y responsabilidad pero qué pregunta ¿qué pregunta? cuando venimos a un fracaso y quiero recuperarnos ¿qué pregunta? ¿me amas? ¿me amas? eso pregunta ¿no? Pedro ¿me amas? ¿me amas? no quiero argumentos no quiero excusas no, no, no no he venido a que me digas por qué me negaste he venido a saber si aún me amas he venido a saber si aún me amas porque si aún me amas aún me hay remedio aleluya si aún me amas aún hay remedio mira si me amas cuida de lo mío aleluya porque la mejor manera de demostrar el amor hacia él es cuidando de lo que es de él el que ama cuida ¿qué dices? no te muevas que esta noche de la paz sin vela de rodillas aleluya estás enfermo de amor necesitas volverte a enamorar ¿y cuál es el síntoma de esa enfermedad? a ver si va contigo irritable exigente rebelde ay padre ay padre qué culto ay este el perico este de Barcelona ay qué tarde no se ha dado exigencia invatibilidad rebeldía son síntomas de una enfermedad de ausencia de alma el hijo de la suramita tras su hablar salió mi alma te has quedado sin alma estás frío como el cielo el contador de la cuenta atrás está empezando y eres irritable y empiezas a decir antes serán cultos antes serán bastones antes serán reencuentras cuando esto dice la Biblia que es falta de sabiduría dice la Biblia cualquiera que diga que el tiempo ha pasado el mejor está falto de sabiduría estamos en el mejor momento estamos en el mejor momento y el recuerdo de Dios es la mirra boteando en la manerilla de la puerta es una almohada que aún conserva las huellas de cuando te arrodillabas en la madrugada es tu vieja Biblia que aún conserva tus lágrimas de cuando llorabas leyendo la palabra es la mirra es la mirra en las manerillas de la puerta que recuerda que un día fuisteis feliz en su presencia que un día solamente te importó estar con él ¿te acuerdas? tengo una noticia él también él también se acuerda de sus momentos con permiso él se acuerda de sus momentos te extraña mira con melancolía al rincón donde solía estar contigo te extraña ¿qué dices? se ha vuelto loco peligro Jeremías 2-2 me acuerdo de tu amor de tu juventud cuando solo eras mía me acuerdo y esto me mata cuando corrías detrás de mí cuando corrías detrás de mí como antes solamente era yo tu prioridad y donde te seguía dice en el desquiar aleluya ahora en el bienestar no le buscas pero hubo un tiempo de relación de romanticismo de amor pasional que en el desierto en el día de tu fuente de acción en el día que no tenías dinero en el bolsillo le seguía de acuerdo cuando me seguías en el desierto en tierra no se curaba y dice la palabra cuando solo eras mía te extraña a veces hay desvelos que no es ansiedad y no tienes echar manos a los ansiolíticos tienes que salir de la cama y volverte a ponerte rodillas te extraña y que no vas a hacer que le digo Vallecas diles que los voy a volver a adorar Dios me ha traído con los saclos con problemas el día de estar en Barcelona viniendo para aquí han fallecido dos viejos de la iglesia estoy aquí y tengo el corazón allí dos familias que están viviendo luto ahora mismo y yo estoy aquí predicando esta palabra contigo porque Dios me ha dicho que te diga te voy a volver a enamorar te voy a volver a morar y como lo harás dice la Biblia dile que te voy a llevar al desierto dice el libro de Oseas te llevaré al desierto porque al desierto porque te voy a enseñar lo que eres sin mi te llevaré al desierto pero no para destruirte sino para que te vuelvas a enamorar de mi antes de que la lámpara se apague antes de que la tragedia sobrevenga tu vida tu casa tu matrimonio tu iglesia tu barrio mi amor me hacienda esta noche vuélvete en amor jóvenes que me escucháis esto va de amor de relación de intimidad amor para siempre fidelidad extrema de lo secreto esta vagante locura que les enamoráis de él es que es tu prioridad es la locura de Jesús diciendo el que no ama padre y madre el que no me ha tomado más que padre y el que miro no puede seguirme no habla de lazos aquí no habla de prioridad de vida quieres que le vayan bien a tus hijos que le vayan bien a tu matrimonio que sea lo primero me dejas quieres concertar una cita yo no sé yo no sé si aquí hay gente que nunca ha tenido una experiencia personal no estoy hablando de escuchar un alabanza y que te serice el cabello no estoy hablando de escuchar una melodía que te sensibilice estoy hablando de estar a solas con Dios de un Dios que comparte opiniones planes un Dios que comparte planes y opiniones un Dios que tiene una historia contigo y te la quiere contar y que quiere que seas el protagonista eso te estoy hablando yo una cita mala eso porque hay la mayoría que hablan y no saben de qué parte hablan y hay un pequeño remandete que como Jerebía se está volviéndose loco diciendo señor es que me dicen lo mismo que yo es que yo digo una cosa y yo me dicen otra y Dios responde es que hay un problema ellos no están en mi secreto y solamente Dios comparte planes cuando hay gente que está en lo secreto los panes no se pueden inventar por experiencias los panes él los concede por relación quiere saber lo que Dios quiere de ti ahí vale búscale es más no búscale déjate encontrar ¿cuántos anhelan esto? ¿cuántos quieren convocar una cita esta noche? pruébalo si no te enamoras si no te enamoras cambia en amado si apanece esta noche en tu vida y no te enamora el alma si no te quiebra los huesos si no te quebranta si no te hace acoger el pecado cambia de dueño pero ¿cuántos esta noche? quiero tener una cita ¿cuántos en esta noche quieren poner una fecha una hora para decir Señor si lo que de este loco de Barcelona nos ha predicado esta tarde es verdad si tú lo que quieres es estar conmigo antes de que mi lámpara se apague antes de la tragedia todos aquellos que quieran esta noche provocando la cita con Dios te puedes poner de pie de verdad aleluya entonces ¿podrías cantar una alabanza? por favor ¿podrías estar un culo en el ambiente? mientras tú quedas con tu vida